como están amigos de vida rural sur en esta oportunidad estamos visitando un estado de ganadería dedicada a la crianza de vacunos vacunos mejorados con un alto valor genético amigos de vida rural con ustedes con el señor aquí el administrador de la ganadería con quien tengo el gusto mi estimado que bien buenos días convidados al sur mi nombre es antonio estar a pasar oquipa actualmente ese es el establo nueva alianza los propietarios son la señora hermena gilder oquipa ñaupa y el señor leonardo pasa que estoy bien agradecido con ellos que son mis padres bien vamos a pasar a ver algunos de los ejemplares usted se dedica a la crianza de vacunos correcto donde está ubicado este estado bueno estamos ubicados en el departamento 1 en la provincia de sangre o distrito de asillo en la comunidad de pozocón a una altitud de tres mil ochocientos metros del mar pozocón y queda entre asillo y obuvio si exacto para que tengan más preferencia bien vamos a pasar a visitar su ganadería dedicada a la crianza de vacunos correcto vamos a ver vamos a empezar con junio con lo que son terneros como terneros bueno acá por ejemplo observamos a tres animales que vienen de que son que vienen de una línea americana que son sexadas por estas dos todas se transigen inseminadas si las tres son inseminadas y con una pajilla sexada ellas dos son sexadas y ella es un toro convencional ella es un toro guisdo sexada es garantizado seguro de sexo si el 95 por ciento claro que a veces falla falla no hay uno de diez pero hasta no te fallo no hasta como le digo de diez puede haber unos uno uno puede fallar que no puede ser por ejemplo podemos ver esto que tiene un mes con una semana que ya tiene que ya pronto ya va a ser ya inscrito a los registros genológicos de lo que nosotros estamos trabajando con la institución de Ascrigar hace más de ya 10 años algo más ya y es una institución muy bien que les apoya bastante en registrados animales y este es otro animal que también es sexada pero estos animales ya si es la más ya desde pequeños se nota su faustadeza claro ese pequeños muestran lo que esa actitud que debe tener un un cementer de esta raza no claro ellas son ella es la más la más pequeña del grupo la que nació último quien puede decir miren amigos esos esos cascos bien definidos miren esas piernas ellas son se nota ya desde pequeños la faustadeza que van a tener estos pequeños animales y futuros ejemplares futuramente ya produciendo de acá año y medio es lo que va a ser cuánto tiempo para que sean productoras entonces ahorita como le digo ellos tienen un mes y una semana ella ella tiene un mes un mes a los un año con tres meses dos meses lo estamos poniendo ya en servicio lo estamos haciendo en seminario ya hay de nueve meses prácticamente a los dos años ya están produciendo ya son madres claro ya termina su ciclo de gestación de gestación ajá después de colegio de unos y ese todo ese no es sexado este no es sexado es de línea americana también pero no es sexado es convencional es convencional claro es mejorado pero no claro que salió una hembrita también sí ellas están en este en este esto hasta los cuatro meses tres meses este de qué registro tiene este el padre el padre de este nacional no también es importado ah también es importado o sea todo es importado ahorita los tres son importados ah sí sí los tres son importados sí los tres son importados sus madres están ahorita más abajo que los vamos a ver de dónde consigues estas para él las pajillas las pajillas nos trae un técnico eh que él está trabajando con las empresas de select series ST Genetics pues es una empresa que les garantiza claro es la genética ellos nos garantizan el técnico es el que viene y se insemina y con él nos va muy bien estamos trabajando también ya muchos años y es muy muy bueno el técnico se desempeña muy bien en su área es el técnico Alex Álvarez Alex Álvarez ¿no? sí es de la zona o es de la zona es de la zona eso es lo bueno tener profesionales de la zona que aposten con la comunidad, con la sociedad donde vivimos claro siempre es bueno tener ese tipo de relaciones ¿no? claro es él es muy bueno, muy bueno entonces es eh esos son los resultados del sacrificio que hace ¿no? el trabajo sacrificado que hace cada día ya no ellos están aquí salen en la mañana hasta las 8 y ya para las 9, 10 están volviendo para acá adentro para... ¿te afecta mucho aquí a altura o...? no como les estábamos diciendo estamos utilizando lo que son líneas americanas y lo que son las líneas suices ahorita como les estaba indicando son líneas americanas ahora ellas vamos a tener que ver porque si lo afinamos en nuestra zona vamos a tener lo que es el problema de mal de altura allá sí están buscando la rusticidad la rusticidad y siempre la fortaleza en patas porque acá no... no estabulamos ¿no? una vez que ellas entran ya en la etapa reproductiva tienen que ir como dicen a buscar su alimento bajan a pastorear claro en donde ellas pasan un buen tiempo del día ¿no? unas 4 horas, 5 horas y ahí también vuelan ay, ay, ay sí acá una pregunta siempre del pueblo y demás ganaderos que siempre dicen usted que ha tenido experiencia criando estos ejemplares la municipalidad también provee de pajillas mejoradas ¿usted está conforme con eso o necesitan mejorar más? bueno, en esta oportunidad este está la nueva alianza no... no estamos utilizando lo que son las pajillas del municipio uno, ¿por qué? porque las pajillas que anteriormente hace años atrás se vendían se decían que son pajillas importadas pero una vez ya logradas las crías nacieron no se veían no se esperaban los resultados los resultados fueron... era como de un toro nacional claro, claro semen o genética de un toro nacional de un animal nacional claro, claro que el semen nacional no es mal no hay que saber no, no tiene nada de mal sino que queremos siempre mejorar de alguna u otra manera las expectativas que se esperan porque el nacional ya tenemos claro obviamente hay que mejorar eso de hecho entonces el mejoramiento es buscar las nuevas ¿cómo se dice? los nuevos prototipos ¿no? o podríamos decir las nuevas el futuro sementa pues estamos hablando claro, lógicamente entonces claro, el nacional ya tenemos y el nacional se exporta a otros sitios bueno, ahorita lo que se está exportando es al país vecino de Bolivia ¿no? que ellos también están exportando a Bolivia claro lo que están viendo con una gran expectativa es lo que es la ganadería de Puno la ganadería más que todo de Belgar esta zona de Orguillo hay niños prácticamente pero más la zona de Orguillo está buscando escuchaba de un jugado internacional de Estados Unidos que decía Puno tiene la mayor cantidad de genética o sea en el lado sur ¿no? en Puno sí, en el lado sur la mejor genética del Perú incluso puede competir con la misma norteamericana sí bueno, los jueces que vienen anteriormente antes de esta pandemia que venían se llevaban ese recuerdo que siempre decían en los comentarios finales dejaban ¿no? que los animales de esta región de Puno a nivel del sur decían que allá tranquilamente pueden convertir y pueden quedar en buenos lugares eso es lo que siempre ellos decían y esa expectativa se llevaba bien interesante pero bien muéstranos un poco más de tu trabajo bueno sí, acá son terneras de tres meses bueno, acá estamos llevando galpoles lo que son de dos meses acá llegan de tres meses tres a cuatro cinco meses una vez que nacen estos son los cuneros acá tenemos dos cuneros los cuneros acá están hasta los quince veinte días ¿no? donde acá se da donde tendemos con pajita le aclimatamos ¿no? y bueno ahorita ya esto no está en uso ya porque son las últimas que nacieron esas terneras ¿estas terneritas estaban aquí? sí, son las últimas que nacieron entonces ya ya no está ahorita ya las vacas van a venir ya hay unas que van a parir y va a estar en uso también ¿siempre tienen que hacer eso o hay excepciones? no, siempre lo hacemos eso una vez que nacen o sea la temperatura que estaba tan en la vientre una vez que sale el ambiente ahí es donde se genera el mal de altura allá el control eso lo tratamos de aclimatar acá una vez aclimatado acá pasan allá al cunero y no tenemos ese tipo de problemas de mal de altura eso es muy bueno ¿no? tener conocimiento y práctica más de todo eso es y acá como le digo aquí hay unas cuatro vaquillas que tres son sexadas y una que es convencional ahí están también ahora último que estamos viendo es las líneas europeas ya ¿qué vida es esa? ella es una línea ya americana no, ella es una línea americana ella es una alemana y ella es una americana también ah, caray o sea, estás acá allá hay un trabajo clasificado sí ahí estamos viendo más que todo más que todo lo que es en el sistema armario una vez ya muestran esto wow amigos de vida wow miren estos ejemplares ellas estaban hace poco estaban bien como puedes decir bien preparadas es una línea americana esta que viene me dijiste esta es una línea americana americana sí ese como es es ya lo dominó en este caso lo que es el padre porque la madre es una arma suiza de color oscuro y ella se salió aunque ahora ella era un poco más como puedes decir más afinada la jersey pero ahora ya se está volviendo más bronce tiene algo de jersey sí tiene algo de jersey la cara más de todo ella también es una línea americana no ya ahora lo estamos tapando estas con una manta porque ahorita el cambio climático está muy variante hay noches que está helando está helando estos días hay noches que es así que están de un lado también y lo tapamos sí así están ellas también están así al pastoreo también también están al pastoreo sí salen lo que son a las ocho de vez en cuando sí salen a las ocho regresan a las dos tres de la tarde están entonces al aire libre sí al aire libre no tienen inconvenientes con el clima no no están ahí al aire libre están prácticamente son ejemplares rústicos rústicos y ya adaptados adaptados a la zona sí y sus madres sus madres sus madres están abajo que ahorita están en el pastoreo que lo podemos ver ahorita ya vamos a ir entonces ahí están las madres ellas son las hijas aquí no estamos trabajando nosotros con una gran cantidad de animales bueno el clima no nos permite no ahorita el clima no está ahí está que no llueve también en todo caso tienen un trabajo intensivo sí intensivo claro porque porque ella no es plan intensivo claro entonces como estamos con un trabajo intensivo es mejor yo creo el manejo claro el manejo tiene que ver mucho el manejo ajá y ellas ahorita están con su alimentación de lo que son las pacas una avena seca y la ensilada y pasto tierno no todavía no pasto tierno claro como le digo salen a pastoreo en ahí lo que encuentran lo poquito que encuentran es lo gomito lo poco que hay no sí lo poco que hay ya viene ya la época del pasto tierno sí ya claro que en otras zonas más allá ya hay en esta zona es un poco secana y necesita una lluvia fuerte para que vuelva retoñe lo que es la alfalfa los pastos asociados no claro es dactil en este caso que es lo que recomiendas más dactil, alfalfa bueno ahorita lo que estamos usando nosotros somos los dactiles la alfa 350 la chicoria y el llantén ahora podemos utilizar pura alfalfa sí el problema es una vez que esos están ya están para pastorear te causan un gran problema que es el timpanismo el timpanismo si hay una de esas no se te va un animal de un gran valor, alto valor genético y para evitar eso lo asociamos lo que son como la chicoria, el llantén, el mismo dactiles que esos son que esos ayudan que en el sistema gastrointestinal ayuda a que no se formen gases la chicoria la chicoria la chicoria y el llantén aprendan amigos de esta cabaña, de esta hacienda si eso es que con los mismos pastos se puede combatir el timpanismo ojo señores este dato es importante este dato es muy importante como dice acá el joven administrador de la ganadería Nueva Alianza Nueva Alianza Nueva Alianza es un dato que se ha conseguido a través del trabajo de muchos años esto es trabajo de años no es trabajo de la noche a la mañana o compro y listo no tiene que ver todo es un proceso de crianza, manejo, dedicación, tiempo y espacio claro y eso es como dices estos animales ahorita ellos tienen ya bueno mis padres trabajaron ya por más de 20 años claro ellos no los sacaban a ferias a los que son las exposiciones se dedicaban a la crianza pero así doméstico doméstico nunca los sacaron a las ferias ahora tú como el administrador estás haciendo como animales de exposición exposición y siempre con la rentabilidad que es la producción la rentabilidad de producción tanto en leche en leche, claro y carne no tanto en carne más que todo en producción de leche es lo que se está buscando claro eso y estos animales tienen su control, su base de datos para no tener los problemas de lo que es la consanguinidad no porque que ha pasado en esta zona siempre ha habido eso hay así animales pero que ha pasado que no hay ese control de lo que son la consanguinidad y para evitar eso nosotros hemos creado una base de datos que tal animal viene de tales padres y de tales madres y sus abuelas un árbol genealógico claro claro por ejemplo estos tienen lo que es ya su resto su su registro su registro ya están registradas su base de datos lo que estamos poniendo para evitar lo más fácil son los aretes ¿no? que está viendo el nombre de ella el nombre del madre y del padre sí y el nombre de estar eso es lo que está sí y ya siempre registran por la numeración que ellos tienen están controlados ya en el base de datos que está registrado con registro en el árbol y ya con eso ya evitamos ese problema ya podríamos decir ¿no? hay otros que hacen más juguajes ¿cómo lo dirías tú? a ver a ver bueno cualquier animal a veces registran es el problema es el problema animales que no tienen esa congenidad esa genética o esa descendencia que se busca sí y los registran con descendencia falsa falsa entonces no es dable ¿no? porque uno está causando daño al mismo productor y para más adelante ¿no? si ya si estas quieren ser adquiridas por otra persona esa persona no va a saber ¿no? de qué padres son en verdad y se va a guiar por el registro que tiene ah es de tal padre y tal madre y voy a hacer colocar este toro no sé ¿no? claro eso es y si alguna vez queremos mejorar con otra línea o cambiar ¿no? sí otra línea entonces no vamos a estar seguros pues de lo que nos va a dar claro porque es una falta de información claro ahí también ahora ¿qué ha pasado? claro eh lo que pasa es ahorita estas terneras pueden ser buenas o sea excepcionales ¿no? espectaculares eh van desarrollando y ya no mantienen eso eso esa estructura que tenían ¿no? de terneras van creciendo van desarrollando y eso es lo que pasa con esas terneras como usted indica sí que son la descendencia falsa que han puesto eso es lo que pasa sí eso está muy mal eso hay que evitar ¿no? hay que evitar yo creo que eso ya viene ya de la persona personalidad ¿no? claro cada uno ¿no? hay que ser honestos para vender y para ofrecer claro hay que hay que recomendar nuestro producto como quien dice nuestro trabajo ¿no? porque tu trabajo si vendes un producto de lo que no es quedas mal claro la próxima ya no viene ya no viene y quien pierda más eres tú pues tantos años de producción de dedicación por un engaño pequeño engaño como se dice que vas para abajo a la quiebra claro mejor de mantener la originalidad la secuencia eh ¿qué más puedes decir? la originalidad como indicado es que todo claro y también la seguridad del trabajo ¿no? eso hay que ser serios en el trabajo claro no podemos dar lo que no es claro eso así de mi estimado muy interesantes tus ejemplares sí así es y lo que lo que más interesante lo que más interesa aquí es que son pues de genética importada todas son genética importada eso es bueno ¿no? sí genética importada sí porque que ahorita ahorita tienes para la venta eh sí ahorita justo estabas comentando antes ayer por esto por esto de lo que son el clima queríamos sacar los animales ya sí puede haber claro conversando siempre hay ¿no? claro claro ¿cuál es el precio del valor genético de estos ejemplares? mmm yo no puedo decir ahorita el precio precio porque ahorita nosotros como le estaba indicando ellos ponen su precio ah ya nosotros solamente lo 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 esto no pues lo 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 sacamos lo ponemos lo que necesita y cada animal habla por ellos ¿no? claro claro habla más como se dice hablan ellos un precio que está así hasta a ellos es un precio no tanto pero como para las zonas estamos hablando ya pues de siete mil diez mil para arriba ya no encontramos esos precios de por lo menos de dos mil ¿no? sí vacas mejoradas vacas mejoradas estamos encontrando de cinco mil mínimo cinco mil pero bueno nosotros estamos acostumbrando a venderlo entre cuatro y cinco estos tamaños cuatro y cinco también porque estos tamaños estos tamaños claro que varía según la calidad ¿no? ya está variando el precio si este ejemplar me lo llevo a las alturas a cuatro más de cuatro mil metros hoy viven depende como usted lo cuide ya si así le pone un techo lo hace adaptar como un mes dos meses sí yo creo que sí tranquilamente sí se adapta porque ha habido casos que se han llevado animales a medida la última que se llevaron me dijeron que están llevando a la altura de cuatro mil quinientos wow era a este era así no eran como estas ya estas probablemente sí te van a tener problemas de mala altura estas pero así te llevaron como esta y me dijeron hace una semana me llamaron y me dijeron que se adaptaron muy bien no tuvieron problemas de mala altura nada sí se adaptaron muy bien eso quiere decir que hay hay esperanza no de que puedes tener en alturas ganar o mejorado claro todo como quien dice no todo es posible todo es posible sí es cuestión de dedicación y trabajo sí sin trabajo y dedicación no es nada no es nada porque ha habido casos bueno un caso no que le comento han llevado vacas que estaban produciendo acá vieron se ordeñó estaban produciendo entre 24 y 25 litros no doble ordeño claro y qué ha pasado vieron todo se llevaron no se antojaron y se llevaron pero qué ha pasado que allá no tuvieron la misma alimentación y sí ese es bueno pasa en dos sí los que no tienen práctica y el manejo de animales de posición siempre van a bajar sí los animales siempre van a bajar por el tema del pasto de la alimentación techo entre otras cosas eso sí pasa eso es ahora también nosotros en lo que son la vaca que está produciendo allá luego estamos teniendo bajo techo no lo tenemos bajo techo para nosotros lo cuidamos cuando están terneros le damos su trato como quien dice a una bebé claro le damos un trato muy bueno pero a medida que va creciendo ya va ya va saliendo al ambiente ya se va quitando esos lujos esos lujos claro claro ya se va volviendo más dependiente más dependiente y pero sí lo ponemos no, más independiente no, claro más independiente ya no van a depender de ti claro más que todo ya no dependen de lo que tenían antes de los techos claro porque siempre sí o sí le estamos dando lo que es la alimentación una buena alimentación ¿le das concentrado? no, 0% de concentrado ellas sí le estamos proporcionando las terneras las pequeñas sí, ellas sí le proporciono pero a ellas ya ya no le hemos proporcionado ¿por qué? ¿por qué? primeramente porque ellas se pueden ya acostumbrar a esta zona no lo estamos dando ya porque hemos tenido casos en la reproducción hemos tenido problemas al usar los concentrados ¿en cómo afecta esto? al sistema reproductivo es como les hace entrar a la etapa reproductiva más antes a ellas antes de lo debido a los 8 o 9 meses ya están mostrando ya celos celos y y no, no, no es bueno ¿no? porque no van a llegar a a al tamaño deseado al tamaño deseado sí, eso por eso no es que claro, la ternera hasta queda nos vamos a tener lo vamos a suministrar hasta los 3 meses ya, ya no, ya lo suministro lo quitamos le damos un poco más lo que son los ensilados ah, ya, ya el ensilado de alfalfa y el ensilado de avena el ensilado de alfalfa está con su achicoya con su bien todo eso es casi muy similar a lo que le estés dando concentrados ah, ya pero hecho por tus manos claro que tiene mucha más garantía claro de ahí tú ya le adicionas ¿no? porque tú estás elaborando prácticamente tu propio concentrado y ya le aumentas ya lo que sobra porque a veces concentrados solo te dan cascadillas ojos bueno no podemos hablar mucho pero no es tan puro como se dice no es tan confiable no es tan confiable sí hay que conocer las empresas que verdaderamente se puede confiar pero son muy pocas claro son muy pocas sí y también no sabemos ya como siempre lo han elaborado claro que hay ahora ya los concentrados que están elaborando los municipios ¿no? claro que ellos sí tienen un poco más ya del valor que se nos indica ellos sí tienen sí eso es porque hay mucha gente muchos ganaderos productores incluso médicos veterinarios y exotecnistas que dicen que la medicina el concentrado es igual para todos en donde sea yo estoy en contra de eso yo creo que el concentrado se le debe dar más en una zona fría o sea si en la costa se da medio kilo un ejemplo ya bueno 200 gramos de concentrado una vaquillona de estas en la sierra se le tiene que dar 400 gramos por el tema del frío o me equivoco sí anteriormente teníamos esa idea ¿no? que eso era en la costa es otro clima y acá es otro clima de hecho eso nadie lo va a discutir ahora ¿qué ha pasado? este tema del frío lo podemos combatir con una cosa ¿no? que es que lo tengamos los animales las 24 horas están así sueltos o que estén en pastoreo no importa ¿sabe por qué? porque muchos decimos acá en la zona que en la noche las vacas no consumen no eso sí es una idea equivocada que teníamos bueno hasta mi persona tenía esa idea entonces le das en la noche más sí estábamos dando de noche ahora no le estamos dando bueno ellas sí están comiendo en la noche más pero las maduras ya no ya ya no ya porque están comiendo también sería pues no sería dable ¿no? dable de comer porque también ocasiona un gasto mmm yo creo que es así no mira la cuestión es así ya comen ellas de noche ya tranquilo y tú te das cuenta en lo que es la producción ya una vez que están produciendo la leche pues lo das 12 horas de comer con uno de 24 estás comparando y ahí notas la diferencia cuántos litros te suba ¿no? ah ya y ahí pues y ahí así más bien están comiendo 24 horas y otro que hay que siempre suministrar es lo que es agua agua bastante bastante que tengan a disposición sino no hay leche no hay leche para producir leche para producir leche un animal de estos de este tipo yo creo que la alimentación es bastante porque estos son tibubones si consumen se comen todo lo que encuentren si te comen bastante al menos cuando están produciendo leche ahí es imperdible ellos no te perdonan ellos no te dicen ya me diste tanto es suficiente no ellos siguen y siguen 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 si por eso en ese lado en ese lado en ese lado en ese lado teníamos almacenados lleno en ese lado de lo que son las pacas ahora ya no hay nada no ya no hay ya tenemos acá ya no hay ya vacío si eso voy allí si eso ya no es eso último es lo último con los ensinados que tenemos gracias a Dios que viene la lluvia ojalá que venga jajajaja eso es bien amigo muy interesante tu trabajo amigos de vida rural escuchen las palabras de aquí del señor Héctor Héctor muy interesante es una experiencia que se vive a través de años lo que nos cuenta es un resumen ese resumen se consigue en años de trabajo con ellos claro no es no no es así de un año para el otro claro todo está bien amigo entonces vamos a ver a las a las madres de ellas a las madres de ellas vamos a ver bien estamos en rumbo a ver las vacas mayores y también nos encontramos que nuestro amigo Héctor tiene aquí un comedero implementado mire esto es un comedero que se llama que tiene una trampa ¿no? que ya no necesita como esta zona usamos un poco de sogas ya no necesita eso esto tiene una funcionalidad muy muy espectacular como quien puede decir una vez la vaca ingresa esto está ahorita abierto ya por acá ingresa la vaca ¿no? ah ya 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 esta es la parte que ingresa meten la cabeza para comer ahorita no está todavía dado su alimento y lo cerramos se mueve todo se cerró ahí si se cierran y se quedan atrapados quedan atrapados y no salen mueve uno ahí es ahí es ahí se liberan si ahí se liberan ingresan o salen entonces ahí la puedes ordeñar fácilmente claro puede ser si se puede ordeñar pero las condiciones no están dadas para ordeñar ya claro no están dadas ah más claro si es uno de los que hemos traído que hemos copiado pero ahorita en estos momentos para que sirve esa trampa para que no para que no peleen para que no se peleen para que no se peleen como como algo que les corresponde corresponde nomás la ración que les corresponde para que no le quite a los más débiles si interesante este trampa señores este comedero ahí está lo elaboraba mi hermano ah tu hermano elaborado si es mi hermano que lo elabora y la pandemia nos hizo elaborar este tipo de comederos mira por acá por esta zona todos se elaboran de acuerdo a su experiencia la otra vez fui a un señor al señor David Gómez tiene su comedero adaptable el otro señor de allá también tenía ahora usted me sorprende con este con este comedero con su trampa no si interesante esto es pues no la necesidad no la necesidad no te obliga a inventar cosas nuevas y que sirve funciona que funciona claro prácticamente es de gran utilidad de hecho porque acá una vez como le digo a las dos que regresan ellas vienen a comer su ensilado a su ensilado a partir de las dos hasta la tarde están acá comiendo su ensilado perfecto y este es un modelo admitivo como dice no la necesidad es lo que nos hizo hacer esta no tiene ya también lo que son las trampas y esta es una normal normal que puedes ver en todas partes si es casi lo que tiene la mayoría si si es lo que tiene la mayoría eso es claro pero el mejor es este claro eso es como dice la nebididad nos hizo el ceñales obliga la necesidad madre de la intención si es uno de los que no obligó bien vamos cuidando también estos ovinos son mejor hechos si de hecho que son por ejemplo allá tiene un poco tiempo tiene una semana si no me equivoco este ella es lo que tiene una semana es una hembrita este ya es mejor si ella es una mejor ahí tiene un una hembrita wow si esta bien grueso para hacer si ella es una hembrita si es su madre si ella es su madre que es ppc es una ppc si la lluvia si esta identificado si 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 siempre esta si 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 que es esto Más jugoso. Sí, está un poquito seco. Tendría que estar un poco más jugoso esto. ¿Está consumiendo igual el animal? De hecho, de hecho. Esta época de lo que son mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, es como su alfa, ¿no? Claro, porque es para sequía prácticamente. Claro, es para eso. Porque acá en Perú tenemos climas distintos. Vienen climas, épocas de sequía, épocas de lluvia, épocas de errada, épocas de sol. Y acá la sierra en Perú es tremenda, amigos. Es un clima muy diverso. Sí, hay una pregunta que un amigo de Uruguay me preguntaba de cómo crian los vacunas por Perú. Pero acá debemos decir que es tremenda, ¿no? Sí. El frío, el trabajo es tremendo. No es como en otros países cálidos. Que tienen, se puede decir, dos épocas bien marcadas. Claro. Sí, uno que es el otoño y el invierno. Sí. Son bien, bien marcadas. Y verdaderamente nos afecta mucho. Sí. Nos afecta mucho. Nos afecta bastante. ¿Pero cómo cortas este encima tan rectito? ¿Usas cuchillo o qué? No, no, no. Es como una herramienta elaborada de lo que es una pala recta. Ah, esta es una pala. Una pala recta y la hemos diseñado ya para la forma de cortar nosotros. Ah, ¿tú has diseñado? Claro, está afilada. Tiene fila. Y para que corte, ¿no? Esto parece un machete. Sí. Bien, señores. ¿Esto tú has diseñado? Sí. Este nosotros lo diseñamos. Este mi papá se inventó. Ya. Y ya, funciona muy bien. Es lo que queda así. Porque para sacar, cuando no está cortado es complicado, ¿no? Un poco fastidioso. Sí. Porque este ya corta solito. Mira. Sí, corta solito. Por ejemplo, le podemos picar un poquito. Ah, ¿ya lo cortó? Sí. Caray, ay, ay. Señores. Aprendan, señores, a diseñar sus propias herramientas de trabajo. Esos son los años, ¿no? Que nos vas a elaborar. La necesidad siempre obliga a mejorar la situación, ¿no? Todo te pide. Todo te pide. Y sobre todo el trabajo. Claro. Venga, amigos. Continuamos. Esto en temporada de lluvia es pues... Pasto. Pasto verde. Avena. La rutita está en temporada seca, no hay pasto. No. Por eso la densidad es importante. Sí. Ahorita ya esto lo vamos a voltear. Y aparte ya está preparado ya, ¿no? Lo que es el guano. Con el mismo guano que ellos tienen, los que defecan. Sí. Con eso lo vamos nutriendo el suelo también. Para el traje. Eso es loco. Ya estamos llegando ya a ver las vacas mayores. ¿De qué edad estienes acá? Acá ahorita están todos al primer parto, ok. Hay tres o cuatro vacas que están en el primer parto. Hay una vaca que está ya por su séptimo parto, o octavo parto ya y las demás que están segundo y tercer parto. No hay aquí. Y solo hay una vaca que está. Es muy buena. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás este mamita? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estoy trabajando. Visitando acá la ganadería Nueva Alianza, ¿no? Sí. Nueva Alianza. Estamos viendo a ver qué tal la genética. Está muy bien, interesante. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Estamos viendo esta... ¡Oye! ¡Diana! ¿Diana se llama? Sí. ¿Por qué es el nombre de mi ex? Sí puede, ¿no? Se le ocurrió. Se le ocurrió, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que es ha sido la feria del río, la última. Ya. Ella es la campeona, lo que es en PPC. La campeona del río en PPC. Ella es la campeona que va... No sé si sigue en dos dientes, porque la vez que fue ha sido en dos dientes. Los dientes, y ella está en primer parto. Ella es la campeona. Estamos visitando, amigos, a la campeona PPC. Sí. Que está en pastoreo... Como todos los días. Natural, como todos los días. No está estaburado, no es delicado, ¿ah? No. No es un animal rústico. Sí, ya, como estábamos viendo las terneras, es un animal... Está aquí con el sol fuerte. Con la zona. Acá en la sierra quema, ¿no es cierto? Uff, quema, quema. El sol no es como de la costa, es húmedo, caliente. Pero aquí quema, te hace negro. Sí, ella es la campeona. Allá tenemos también... Está... Mención honrosa. Ah, esta es Mención honrosa. Sí. Un gran campeonato también de Diego de Río. ¿PPC? No, ella es registrada. ¿Esta es PDV? Sí, registrada. ¿Esta es Mención honrosa? Sí, Mención honrosa en lo que es el campeonato mayor. En todo el campeonato. Ella es la vaca que le mencionaba, que es la mayor, que tiene ocho partos ya. ¿Ocho, pa? Sí, ocho partos. ¿Cuántos más vas a sacar? Ya esta es la última y ya de ahí se va. Ya lo que es ya son la dentadura y hasta allá. Es una vaca mayor de edad. Sí. Ella es como quien dice todas, la madre de todas estas ya. Ah, esta es la madre de todas las que tienes. Sí. Ya casi no de todas. Ya. De acá será de uno, dos, de tres. La mayoría es esa madre. Sí. Vamos. Ella es. Es que ahora ya las ferias ya no sale hace mucho tiempo también porque ya cumplió como quien dice su siglo. Sí. 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 Allá ya no sale la suya. Allá también están las demás. Bonita vaca. Sí. Tiene lo suyo. Tiene con qué defenderse, ¿no? Sí, sí, en un lugar. Sí. 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 Acá también en el 2019 esta vaca tuvo una gran historia. ¿Esta vaca? Sí. ¿Cuál es su historia? Primero, acá en la feria de Orrillo. Digo, de Alquí, de Pazocón, en la feria local. Estaba en dos dientes, ¿no? Ya. Eh, Parió estaba ahí con buena ubre. Ya. Ahí hizo su historia. Estaba ahí sacando sus campeonatos. Ya en la feria de Asangaro de igual manera. En la feria de Yaviri estaba también, como le estaba diciendo, también defendió lo que tenía, ¿no? Sí. Lo que tenía que defender. Claro. Y sí, tenía una buena historia ahorita. Ya también ya está en segundo o cuarto, ya para el tercer cuarto. Ah, para el tercer cuarto. ¿Ya está preñada? Sí. Ya está preñada, por eso ya la ubre está ahí. Ya está ya secando, ya. Tremendas. Ella tiene cinco meses de preñes, ya. Tremendas uves. Sí. Ella tiene cinco meses de preñes. ¿Cuántos uvitos botan estas vacas? Eh, una vez cuando están al parto están con sus veinticuatro, veinticinco litros. Una vez al parir. Esa, esa cantidad mantienen hasta el tercer, al tercer mes del parto en donde ya muestran el primer celo. Ah, ya. Del primer celo empiezan a bajar un poco ya la producción. Ah, ya, ya, ya. Ya empiezan a bajar. Sí. Una vez que ya muestran el celo bajan hasta de dieciocho, quince litros ya. Claro. Ahorita estábamos ordeñando lo que son tres vacas que están recién paridas y cinco vacas que ya están con ciclenías de algunas de un mes. Por ejemplo, ella está con cinco meses, ella también está con cuatro meses. Estamos con una producción de ciento veinte, ciento veinticinco litros. Ciento veinticinco litros. Sí, al día. ¿Al día? Sí, sí. Eso es lo que es la producción de las ocho, ¿no? De ocho vacas. Sí. Y lo promedio, promedio que estábamos teniendo a este, a estas, este, este tiempo es de dieciséis a diecisiete litros, un promedio, dieciséis, quince, dieciséis, diecisiete, promedio, promedio. Hay vacas, claro, que están produciendo, ¿no? Sus veinticinco litros, veinticuatro, pero ya ese es un promedio. Claro, es un promedio. Claro. La leche siempre viene también la cantidad de acuerdo a la alimentación. A la alimentación. ¿Qué edad se come por qué botan tanta leche? Mmm, así como estoy viendo, había más antes todavía lo que nos sobraba el resto de alfalfa. Ah, ya. Había lo que era de marzo, lo que hemos guardado, ¿no? Lo que no nos acordaba. Lo que esto hemos guardado. Esos solamente están comiendo alfa seca, lo que es en la mañana avena seca, lo que se llaman pacas, claro que eso lo hemos guardado en una época que la avena estaba verde todavía para que guarden sus nutrientes, sus proteínas, todo. Siempre una paca verde es mejor, ¿no? Claro, una paca verde y eso come en la mañana, la tarde su silo y ya, y su agua, como le decía, no le falta. Claro. Así como puede ver ahí también está su cerco, ahí tiene su agua. Sí, ellos están manejándose así con cercos. Las hojas lo ponemos así para que no, ahí vienen en cualquier momento a visitarnos y no se puede ver fácilmente cuando están así al pastoreo. Claro, siempre deben acostumbrarse siempre a sus viendas, ¿no? Sí. A sus viendas, sí. Es lo que lo acostumbramos nosotros. Bueno, amigo, así muy interesante visitarte en tu ganadería Nueva Alianza, ¿no? Sí, Nueva Alianza. El señor Héctor Apaz. El propietario es la de mi madre, señor Meneghilar Oquipa, quien yo soy su hijo. El administrador. Sí. Como quien puede decir. Y también podemos decir que mejoró genéticamente. Claro, siempre yo les dije, les escogía este toro para esta vaca, esto para esto, ¿no? Viendo qué le faltaba o en qué estaba fallando la vaca y siempre buscando, ¿no? Lo que es un animal excelente. Y más abajo allá tenemos lo que son las secas. ¿Dónde? De acá abajo que están ahí. Ah, ya, allí. Sí, son las secas. ¿Esas secas? Ellas sí, ya no producen. Ahí están unas cuantas maltonas que van a ir al primer parto que están puñadas. Hay una vaca adulta que está yendo al cuarto parto. Ah, ya. Ellas son las secas que no se ordenan y que tienen una alimentación, un base, un poco de pasto natural, alfalfa también y paca. Acá, un poco menos es porque no produce tanto. Sí, claro. Y lo que no le tomo son ya los ensilados. A ellas sí no le proporcionamos la ensilada. Ay, ya, ya. Sí, a ellas sí no le proporcionamos. En vez de la ensilada, le damos lo que es la paca. Y más cantidad la paca. Y están gordas. Están ahí. Como si nada. Con su peso. Lo importante es mantener un animal en producción. Sí. Eso es lo que importa mayormente. Claro. Eso es lo preocupante a veces, ¿no? Cuando no hay alimentación. Claro. Y cuando. Hay un problema. Ya. Hay ese problema, ¿no? Que las vacas secas no se les debe proporcionar una cantidad de alimentos con buenas proteínas minerales. Ni exceso. Hay esa idea. Pero, ¿qué ha pasado? Hay que preparar esas vacas para el momento del parto. Ah, ya. Hay que prepararlo. Porque mira. Ella ahorita, como le comento ahí, esa vaca adulta, no le voy a dar, ¿no? Los que son los minerales y todo eso. Una vez que ella va a estar en la etapa productiva, ¿no? En donde estar produciendo leche, al momento del parto puede surgir una hipocalcemia, ¿no? Lo que le llaman. Lo que es cuando se postra la vaca. Ahí. Claro. Si es que en este momento, cuando están en la etapa de seques, no le alimento como debe ser. Bien. Hay que, pero también, eso también tiene que ver con la etapa reproductiva, cuando muestran el celo, para que no tengan esos problemas con esto, al momento de inseminarlas. ¿Problemas hormonales podría ser? Claro. También hay que prepararlo a eso. Bien. Todo este manejo que tienes también es de acuerdo a la preparación de tus estudios. ¿Ahorita estás estudiando o ya eres un profesional? No. Ah, sí. Bien, de hecho, yo ahorita estoy estudiando en lo que es la UNAPU, ¿no? La carrera de Medicina Veterinaria, ¿no? Que ya estamos llevando lo que es la teoría con la práctica, ¿no? Porque ahorita ya la experiencia que he tenido es que del primer semestre al octavo semestre es más teórico, ¿no? Es full teórico. Y a veces, ¿qué pasa? Que ya en la universidad tienen unos compañeros, bueno, muchos compañeros que ven eso, ¿no? La teoría y una vez que salen al campo, quieren aplicar la teoría que acá tienen, pero no es la realidad, es muy distinta, ¿no? Con la práctica. Claro. La práctica es... Es la madre... Ahí está. Es muy importante. Muy importante, sí. Para llegar a estos niveles. Es... Sin la práctica no puedes llegar. No. Tú puedes tener un conocimiento importante, pero si no lo plasmas en el campo... Por los hechos, ¿no? Claro, en los hechos. Es como que tengas... Es como que hagas perdido un tiempo. No hay de otra, pues, ¿no? Bien, vos felicito, mi estimado amigo... Sí. Anthony Hector. Sí, Anthony Hector. Sí, eso es. Mi estimado. Entonces, un futuro profesional y dedicado, pues, a lo que nos apasiona por el sur del país, la ganadería. Ganadería y... Entonces, vos felicito, mi estimado Anthony, a seguir para adelante. Nunca te desanimes. ¿Y qué nos queda? Hay que seguir nomás para adelante. No hay otro... Sendero. No hay otro sendero. Es lo que estamos... Nacimos para esto y... Somos para esto. Aquí no vale tirar la toalla. No vale tirar años de trabajo. Son años de trabajo, no vale. De hecho. Serían años perdidos, ¿no? Claro. Como te decía, mis padres trabajaron por más de 20 años ya desde que ellos eran jóvenes. Claro, claro. Yo... Ahora yo estoy acá hace mucho... Muy poco tiempo. Salí de colegio hace tres años. Y gracias a Dios, ¿no? Justo la universidad se me presentó. Ingresé. Allá estuve. Ahora por la pandemia estamos por acá. Ayudando siempre. Pero siempre le hemos dicho... Le hemos apoyado, ¿no? Este... Cruza con tales toros. O vas a poner tales toros. Claro, eso es importante, ¿no? Es lo que falta, ¿no? Para el apoyo. Claro. Eso es. Muy importante. Muy importante, mi estimado Anthony. Sí. Un futuro profesional. Y, amigos, de vida rural, nunca se desanimen, amigos. Claro. Nunca es tarde para comenzar. A ver. Aquí, el doctor Anthony se los ha dado toda la práctica de 20 años en este video. Solo miren este video, amigos, y ya se darán cuenta. Y háganlo práctica. Las palabras y las recomendaciones de nuestro amigo Anthony, que es el administrador de esta pequeña hacienda, pero con animales de exposición de muy buena calidad. Entonces, tomen en cuenta sus palabras, que son muy importantes y sabias palabras. Entonces, amigos, a trabajar de vida rural. Sí. Y todo trabajo es bueno, amigos. Lo feo es que uno esté ahí en la calle haciendo otras cosas. Involucrado en otras cosas, ¿no? En otras cosas. Sí. Sí. Hay algo que siempre yo les digo, ¿no? A mis contemporáneos o a los que estuvieron conmigo, porque yo estudié en la escuela Pozoconi. 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 Yo pasé toda mi primaria en ahí. Yo siempre lo que les digo a los jóvenes, como yo, les digo, si tuvieron un desbalén, un bache por ahí, nunca se rindan, ¿no? Porque al final, nunca en el camino va a ser todo, todo como quien dice. Nada es fácil. Claro. Nada es fácil. Nada es fácil y seguir trabajando, ¿no? Por lo que nos gusta. A veces no. Y también, nunca hay que olvidar nuestros orígenes. Correcto. De dónde venimos, de quién somos, de nuestros padres, todos. Sí, es. Eso también, genética. Porque eso después, la genética incluye que somos gente de trabajo. Sí. Sin dedicación, ¿no? Correcto. Por eso nunca hay que merecer dónde estamos, dónde vivimos, no. Así. Nunca olvidar a dónde venimos y a dónde vamos. Esa es la humildad, hay que llevar siempre en el precio. Sí. Muy bien. Bueno, sin haber más que hoy, yo me despido. Unas palabras, mi amigo Anthony. A ver, eh, bueno, nada, ¿no? Acá en el estado de Nueva Alianza, si ustedes nos visitan, los recibimos con los brazos abiertos. Hay animales para la venta. Puede encontrar animales para la venta. También hay asesoramiento. Claro. Asesoramiento técnico, ¿no? Sí. Sobre todo, lo que he escuchado de usted podría ser el manejo de pastos. Pastos, sí. Lo que es manejo de animales también. Manejo de animales, ¿no? Sí. Lo que son los padres. Más que todo, la alimentación, como dice. Alimentación. Tiene mucha práctica y conocimiento. Sí. Es eso. Usted está bien para administrar una allá, una hacienda allá. Muchas gracias. Sí. Yo creo que de buenas proporciones y cantidades, ¿no? Sí. Ah, bueno. Sí. Está preparado acá, si me levanto. Amigos de Vida Burán, nos despedimos, amigos, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos, mamita. Hasta la próxima. Gracias. Un saludo. Esa es la gente que tal vez es de Argentina. Gracias. Muchas gracias por la recepción. A usted, gracias por la recepción, mamita. Amigos de Vida Burán. Amigos de Vida Burán. En el campo, caminamos. Sí, así es el trabajo en el campo. Amigos de Vida Burán, hasta la próxima, amigos. Con ustedes hemos estado en Hacienda Nueva Alianza, con el señor Anthony El Coroapaz. Sí. Amigos, hasta la próxima. Hasta la próxima.